¡Oh! 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 Que si pudiera bajarte una estrella del cielo, no haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero, ¡ay! Y hasta aún lo cero, ¡oh! Si tuviera el aufragio de un sentimiento, sería un pelero en la isla de tus deseos ¡Oh! 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 Pero por dentro entienden que no puedo y a veces me pierdo, ¡oh! Y cuando me enamoro, a veces espero Cuando me enamoro, cuando menos me lo espero Me enamoro, se desviene el tiempo Me viene el alma, el cuerpo Sonrío, cuando me enamoro El suceso, el suceso, el suceso Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me lo espero Me enamoro Se desviene el tiempo Me viene el alma, el cuerpo Sonrío, cuando me enamoro El suceso, el suceso, el suceso ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!